Vecinos de Villas del Bajío aseguraron que desde hace casi un mes se encuentran sin servicio de luz, razón que ha aumentado la inseguridad con la que ya venían sufriendo, pues la colonia aún no es entregada al municipio. Así lo denuncia la representante de Colonos, Norma Elena Cano. Acudimos a Desarrollo Urbano con Malacat y acudimos con Alejandro Arizu del ayuntamiento a ver qué respuesta nos tenían. Sigue nula la respuesta, no nos han atendido. El alcalde, según palabras de la denunciante, ha hecho caso omiso del tema de esta colonia en donde además no hay responsables, pues asegura que la empresa constructora ha desaparecido y sus oficinas se encuentran abandonadas, aunque aún hay material de construcción en sus bodegas. Que si hay una fianza real como no lo maneja Geo, pues que esa fianza se haga válida, que realmente se cubran los servicios y se municipalice. Con imágenes de Roberto Gallegos para Vía Noticias. Mayra Mondragón.